El pasado año 2023 la bolsa consiguió resultados muy positivos y si tú has invertido lo habrás podido comprobar. Pero si nos fijamos en el referente o gurú de las inversiones Mr. Warren Buffett y su empresa Bersaic Hathaway, observamos que llevan tiempo acumulando liquidez y se encuentran en el momento más álgido de los últimos 20 años en cuanto a capital disponible se refiere para poder invertir, lo cual genera mucha incertidumbre pues estamos hablando de la leyenda de las inversiones y el resto de inversores vive en un mar de dudas. ¿Es posible que la bolsa se pueda desplomar? ¿Es el momento idóneo para vender nuestras inversiones? ¿O por el contrario lo mejor será soportar la marejada, ser pacientes y esperar para empezar a invertir? Pues en este corto pero muy interesante vídeo vamos a escuchar los consejos de Warren Buffett para entender qué es lo que puede pasar este 2024 y cómo deberíamos proceder. El primer consejo es que Warren Buffett no seguía por el mercado ya que no podemos fijarnos o tener como referencia las cosas que no podemos predecir y un ejemplo son los tipos de interés. Lo que él hace es comprar acciones que intuye van a tener más valor dentro de unos años y en este momento él no está comprando nada porque todo le parece tener un precio muy elevado. El segundo consejo es que inviertas a largo plazo y es que según Warren Buffett si no estás dispuesto a tener una acción durante 10 años ni siquiera la tengas durante 10 minutos porque creo que es de sobra sabido por todos que cuanto más tiempo pase invertido tu dinero menos probabilidades vas a tener de acabar perdiéndolo. El tercer consejo o sugerencia consiste en ser un inversor inteligente y aquí él tiene una frase que es digna de escuchar por todo. Si estás dispuesto a dedicarle al menos 8 horas semanales a las inversiones pues saldo pero si no te gusta o no tienes tiempo haz DCA en fondos indexados y el DCA consiste en que en lugar de hacer una inversión muy grande de todo nuestro dinero lo más recomendable es hacer compras periódicas por ejemplo ir comprando todas las semanas o todos los meses y de esta forma el DCA será más rentable que únicamente esperar ese momento idóneo perfecto para invertir nuestro dinero. El siguiente consejo es desarrollar el hábito de la paciencia a la hora de invertir en su caso particular él mantiene sus acciones en cualquier situación aunque el precio de esa acción baje pero la empresa sigue funcionando de la forma correcta y siguen haciendo las cosas bien no ve ninguna causa o motivo para venderlas y es que este es el principal error que cometen muchos inversores vender las acciones cuando estas han bajado. Warren Buffett dice si vas a hacer estupideces porque tus acciones bajan no deberías tener acciones y es que el propio Buffett hace todo lo contrario cuando las acciones más bajan es cuando él aprovecha para comprar más y el siguiente consejo o sugerencia que es muy importante es que reduzcas tus gastos diarios o hagas lo posible por ganar más dinero para poder invertir y solo tenemos que fijarnos en el propio Warren Buffett que vive en la misma casa que compró en el año 1958 por 30 mil dólares así que ya sabes o gastas menos o ganas más. Antes de terminar y aunque suene obvio cabe recordar que nadie puede predecir el futuro y es imposible saber lo que va a ocurrir en el mercado. De ser así todos estaríamos comprando las acciones o criptomonedas adecuadas para hacernos millonarios o todo lo contrario no invertir ni un solo dólar si estimamos que no es el momento adecuado. Pero como no somos adivinos ni tenemos una máquina para viajar al futuro lo único que podemos hacer es tener en cuenta la experiencia de los sabios o expertos en la materia y por eso he querido haceros este vídeo con las indicaciones sugerencias o consejos del gran referente o leyenda Warren Buffett. Así que con lo aprendido en este vídeo una forma inteligente de invertir es de forma periódica y poco a poco en fondos indexados y como sugerencia puede ser la de invertir en un fondo indexado al mundo que es similar al sp500 conocido por todos pero en lugar de invertir en las 500 empresas más grandes de estados unidos la inversión se hace en las mayores empresas de todo el mundo y así además de estados unidos está europa está asia y el resto del mundo espero que te haya gustado pero sobre todo que te sea útil que te sirva y que lo compartas con aquellas personas de tu familia o tu entorno a los que creas que les puede venir bien este tipo de contenido y como ya sabes tu suscripción es igual a mi motivación para seguir creando contenido interesante como este recuerda que leo todos los comentarios e intento contestar a la gran mayoría muchas gracias por haber llegado hasta el final y nos vemos muy pronto chao